Sí, a vos hace que tiempo no te veía, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en la Quinta de Olivos al presidente del directorio de BAF, Kürbock, junto a directivos de la compañía química alemana, líder a nivel mundial. La mandataria estuvo acompañada por el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, los ministros de Planificación, Julio De Vido y de Economía, Axel Kicillof, y el titular de YPF, Miguel Galuchio.